Y hoy por hoy en el marco del festejo del 37 aniversario, pues no podía ser la excepción de no dejar de hacer cosas, claro que lo vamos a festejar en el marco educativo, en el marco cultural, en el marco del conocimiento de lo que son nuestras especies, cómo se les trata, cuáles son los programas de conservación y preservación, pero sobre todo con un gran reconocimiento a todas esas personas que han entregado su tiempo, su dedicación, sus conocimientos aquí al Acuario Mazatlán. También vamos a hacer un gran reconocimiento a nuestro niño estrella, que es Noé Solano, que ya como saben todos ustedes se ha traído un honroso primer lugar del concurso de Exposciencias allá en Brasil y fue la verdad de alguna manera coachado por el equipo de Acuario Mazatlán.